Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Quería dejarles una invitación para este sábado 17 de agosto el segundo festín peyotero en el galpón de la música, 22 horas Silvina Moreno va a estar abriendo la noche, la mirada de reggae va a estar abriendo la noche vamos a estar compartiendo con todos ustedes un documental de todo lo que vivimos en Estados Unidos de la entrega del Independent Music Award, el premio que nos trajimos a casa de la Tocata, en el Ruido Fest, ahí en Chicago, muchas pero muchas cosas muchas sorpresas preparadas para que sea una fiesta, festejamos 8 años de mamita peyote juntos no se olviden de llevar su juguete, estamos recolectando juguetes agosto solidario lleven su juguete en buen estado, capaz que está en casa, no lo necesitamos no lo usamos más y podemos hacer feliz a otra persona un abrazo enorme para Nico, que fue el primero que nos reconoció y nos dio una distinción hace muchos años, apenas empezábamos, siempre presente ahí haciéndonos el aguante un abrazo enorme amigos de Deja Vu, ojalá nos veamos el sábado 22 horas en el galpón de la música, arriba, adiós